La Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda fue declarada originalmente por la UNESCO en 1981. En la actualidad cuenta con más de 400.000 hectáreas pertenecientes a 30 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, donde se incluye un conjunto de humedales y zonas inundables de alto valor natural. Las directrices para la gestión de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda establecen las acciones a desarrollar para garantizar la sostenibilidad en el territorio que la ocupa. Estas son conservar el patrimonio natural y cultural por el que se le otorga esta distinción. Lograr el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales asentadas en el territorio de forma sostenible con los valores del territorio, muy especialmente los ambientales. Potenciar la investigación, la educación y el intercambio de experiencias en la relación entre las personas y el medio natural. El desarrollo sostenible persigue establecer pautas orientadas a identificar y apoyar las actividades económicas compatibles con la conservación de los valores patrimoniales. Bajo esta premisa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado la marca Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda como seña de identidad del territorio. Una apuesta decidida por el fomento de las actividades y los modelos de producción sostenible que son compatibles con la conservación o restauración de sus valores ambientales.